Hey, seducción sobrenatural aquí, con un nuevo audiolibro, para más contenido para elevar tu nivel de juego como seductor deja un like y un comentario. La fuga de la zona de amigos. ¿Qué es la zona de amigos? O la invitas a salir y ella llega con una amiga. O no hay flirteo entre ustedes. O has intentado hacer comentarios sobre su físico y ella ni siquiera responde con una sonrisa. O han tenido más de 5 encuentros y no han avanzado físicamente, ni siquiera un beso. O al primer intento de besarla o acercarte físicamente, sientes que ella responde con fastidio, a lo que ya no actúas por miedo a perder su amistad. O ella te habla de otros, alaba tus virtudes y critica los defectos de ellos de los tipos con los que se acuesta. O te trata como a un hermano y dice, eres tan lindo, ojalá encontrar a uno como tú. O no se te ha ocurrido siquiera estar con otras mujeres porque solo tienes tiempo y cabeza para ella y esperas que algún día, mágicamente, ella se fije en ti. O eres su paño de lágrimas y corres apenas ella te llama, sin importar lo que estés haciendo. O le haces regalos, tienes detalles, gastas dinero en sorpresas, pero ella no es recíproca contigo. O adaptas tus horarios y actividades a los de ella. O amoldas tus opiniones a las de ella. O sientes que debes tener su aprobación todo el tiempo. O su presencia te genera una presión psicológica excesiva, te impide estar relajado. Si has respondido sí a varios de estos ítems, lo sentimos, estás en la friendzone. Haces parte de esa zona oscura, gris, tétrica, lúgubre y triste en la que eres amigo solo amigo, ni siquiera foodboody de una chica a la que no ves como una amiga, ni una hermana, ni una parcera barra colega barra partner barra camarada barra llavaría. Si no que la miras con deseo, con amor, con unas ganas obsesivas de tenerla en tus brazos y llevártela a la cama. Estás preso en una situación de la que ya no sabes cómo salir y te sientes como un idiota por no saber cómo ponerle fin a ese círculo vicioso donde continuamente se están hiriendo tus sentimientos y tu hombría. La cultura millenial ha definido la friendzone como un lugar psicológico en el que te encuentras atrapado cuando sientes algo por alguien que te considera solo un amigo. De pronto estás convencido de que esa es la definición y es natural que lo pienses así. ¿Pero quieres saber la verdad? La verdadera definición es que la friendzone es un lugar psicológico en el que te comportas como un amigo con la persona que te gusta porque no tienes el valor de comportarte de otra manera. ¿Duele, cierto? Estás siendo dependiente de una relación ficticia. Porque te recordamos que la amistad es algo libre, es una relación donde puedes ser tú mismo, sin dudar, sin reprimirte, sin sufrir. Aquí estás jugando un papel en el que estás incómodo, naturalmente, porque no estás siendo tú. No estás siendo honesto con ella ni contigo mismo. No estás yendo a correr con tus sentimientos. Pero no te des golpes de pecho, campeón. No escribimos este libro para hacerte llorar ni para que sientas lástima de ti mismo. Queremos que despiertes para que te hagas consciente de tu realidad y cambies el chipan modo triunfador. Está en ti y solo en ti darle la vuelta a esa situación humillante y no volver a caer jamás en esa zona oscura de soldados caídos que ni siquiera han alcanzado a dar la pelea. Y repítete esto una y mil veces. ¿A los hombres de verdad no nos friendzonean como entraste en la friendzone? Bien. Has reconocido las señales y te has dado cuenta de que estás en la friendzone. Ahora estarás preguntándote en qué momento te desviaste del buen camino, en qué momento permitiste que la vida te pusiera en esa encrucijada que te quita el sueño, que no te deja vivir, que no te deja ser tú mismo. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Puede que sea tu incógnita ahora mismo. Es posible que culpes al destino, a que te barrieron los pies, a Mercurio Retrógrado, a esa cadena de email maldita que no reenviaste hace varios años o la más posible que le estés echando la culpa a esa chica que te tiene friendzoneado por haberte atado a ella con algún embrujo. Cualquier chivo expiatorio puede servir para no ver lo que en realidad está sucediendo. Sin embargo, prepárate y toma aire, porque es muy posible que lo que estamos a punto de decirte no te guste nada. Estimado amigo, la respuesta es que el culpable de que estés en la friendzone eres tú mismo. Tú y solo tú creaste ese juego en el que la dejaste a ella en su zona de confort y te ofreciste como su mártir. Ella no te está obligando con una pistola a que te hayas convertido en el amigo que está ahí solo para contemplarla en silencio, escucharla atentamente, acompañarla al salón de belleza, sostenerle el bolso o cargarle los paquetes en una tarde de shopping. No niegues que has hecho esto por ella más de una vez, no trates de autoengañarte. Ese es el estado psicológico de quien está en la friendzone. Y sucede por una razón muy obvia. Tienes miedo, tienes miedo de perder su amistad, porque ya ha pasado mucho tiempo y declararte a estas alturas podría alejarla de ti. Y no quieres perderla porque eso destruiría ese 0,000,000,000,1% de probabilidades que crees que hay de que ella se enamore perdidamente de ti. Es posible que por ese miedo hayas decidido conformarte a la fuerza a pesar del dolor y la humillación con esa amistad deshonesta. Y sí, está muy bien que seas amigo de una chica, eso está perfecto. Pero eso debe ser un sentimiento de parte y parte. De otro modo, estás traicionándote a ti mismo y, de paso, la estás traicionando a ella. Eso no es para nada sano. Durante esa relación te has comportado como el niño bueno, el que no la miraría nunca de una manera morbosa. Y es porque sencillamente nunca le has expresado tus intenciones. Si una chica te gusta, ella debe saber desde el inicio que eres un hombre, un tipo con un pene. No un ser asexual con el que ella no podría imaginarse una escena de película porno. Entonces, lo segundo que tienes que aceptar es que el único causante de estar en la friendzone eres tú mismo, por pensar como un fracasado, por creer que mereces recibir únicamente las migajas de otro que se está llevando la mejor parte. Y no, tienes que reconfigurar ese circuito para que aprendas a sentirte como lo que eres un hombre ganador. No cedas por miedo. La naturaleza nos enseña que el miedo puede ser de dos tipos. El primer tipo de miedo es ese que te hace actuar ante las situaciones de peligro y estrés, el que te activa la mente y el cuerpo para sobrevivir. El segundo tipo de miedo es ese que te paraliza, que se te mete al cuerpo y te atornilla al piso. No puedes moverte, no puedes hablar y te quedas inactivo hasta que el peligro termina por devorarte. Tú, amigo, estás sintiendo el segundo tipo de miedo, el miedo paralizante y tu anulación como hombre es lo que te está consumiendo. Piénsalo bien. Tal vez te hayas levantado una mañana con la determinación este va a ser el día en que me le voy a declarar. Pero llega el momento en que se ven y te quedas ahí, con las palabras atrancadas en la garganta. Empiezas a sudar frío, no sabes qué hacer con las manos, te quedas evitando su mirada todo el tiempo y al final el arranque de valentía se te va al piso. Y si, además del miedo de perder su amistad, cargas con el temor de hacerla sentir traicionada porque su amigo ha del alma. Resultó ser un hombre con pene y la ve a ella como un ser con vagina. Ese, el amiguito al que le confió sus miedos más profundos y sus decepciones amorosas, es un hombre que siente deseos profundos por ella. Tienes susto de que te haga sentir culpable por haber pensado y sentido como un hombre. Como si eso fuera motivo de vergüenza, que la hayas deseado en silencio. Entonces no te perdonarías que ella se alejara de ti y la perdieras para siempre. Sí, es cierto que muchos hombres tratan de ser lo menos masculinos por todo este asunto de la estigmatización por la que pasamos los hombres hoy en día si tratamos de seducir, pero piensa es motivo de vergüenza ser sexuales cuando eso está en nuestra naturaleza. ¿Ella tiene que darte permiso para ser viril y atractivo? La respuesta es no. No. Y no. Otro motivo que puede llevarte a esa parálisis es que la veas tan sexy, tan bella, tan buenota, que no te sientas lo suficientemente atractivo, divertido, inteligente, adinerado o interesante para generar en ella algo distinto a un sentimiento de amistad. Esta mujer no es una diosa que te ha dado la bendición de tener un acercamiento mínimo hacia ella. No eres un ser que despierta lástima. ¿Tienes talentos? Seguramente. Explótalos en función de tu construcción personal. Toma todo lo bueno de ti mismo y úsalo como carta de presentación. Eso te hará todo lo suficientemente atractivo e interesante para que cualquier mujer quiera estar contigo. O también puede que sencillamente seas un tipo tímido, te tiemblen las piernas y te suden las axilas cuando se te pasa por la cabeza la remota intención de confesarle tus verdaderos sentimientos. Esa timidez solo la vences confiando en ti, en todas esas virtudes de las que te estamos hablando y que tienes ahí, pero que por algún motivo, no has creído en ellas. Por otro lado, has creado una adicción que no has sido capaz de enfrentar. Eres adicto a su aprobación. Ponte a pensar cuando la contrariaste sin miedo a que ella se enojara contigo. La buena noticia es que es completamente posible sacar de tu cerebro toda esa basura que tus mismas inseguridades te han metido. Puedes reconfigurarte y ser fiel a ti mismo, a tu sexualidad, a tus intereses. Y de paso, podrás proyectar esa fidelidad en tu apariencia para que las mujeres te empiecen a ver con interés sexual. Y sí, estimado caballero, también debes perder el miedo a perderla. Porque solo cuando pierdes ese miedo es que le quitas el poder que tú imaginariamente le has dado para que gobierne sobre ti y sobre tu vida. Solo así vas a poder actuar y mostrarte ante ella como realmente eres. El avance físico una de las situaciones que pone en evidencia de que alguien está en la friendzone es que después de varios encuentros, no hay un contacto físico que demuestre atracción o intimidad. No parece que existiera un chispazo entre ambos. Lo que claramente diferencia a una relación de pareja y una amistad es que en la primera es determinante y absolutamente necesario el componente sexual. Hay intimidad, hay deseo, hay una fuerte atracción física. Eso es lo que queremos generar. ¿No has escuchado la frase de que el amor es una amistad con momentos eróticos? Ahí está, es así de simple. Pueden hablar de muchas cosas, puede haber entendimiento, buena onda, risas, gustos en común, pero, si la atracción física no existe de parte y parte, lo que hay es una hermandad, una camaradería. Y claro que puedes tener una amistad sana y divertida con una mujer, no es que te las quieras tirar a todas. Pero cualquier relación puede ser posible únicamente cuando los dos están en la misma sintonía. En este capítulo y en el siguiente nos enfocaremos en el avance físico, en generar sensaciones en ella. Queremos que esta chica que tanto te interesa empiece a notar lo que sientes. No se trata de forzar nada, pero hay que hacerle entender que la deseas, que no estás en plan de amigo y eso lo logras comunicándole tus intenciones a través de acciones no verbales, en el contacto. Es cuestión de química ante una acción siempre debe haber una reacción. En la dinámica de la relación debes ser tú quien genere estímulos en ella, debes hacerla sentir. En ese momento de ansiedad de no saber si serás correspondido es cuando te llenas de inseguridad, y eso es lo que te impide salir de la zona de amigos. Pero dejemos de lado esto, el miedo ya no debe ser un obstáculo. Un hombre que se siente seguro de sí mismo, proyecta esa seguridad en cada mujer con la que se topa, emana una actitud de confianza que es magnética. Si esa mujer no reacciona al estímulo que despide ese hombre porque puede pasar, él sencillamente pasa a otra mujer. Y eso sucede porque este hombre, que es un ganador, no se aferra a quien no le aporta reciprocidad y tiene la facilidad de seducir a muchas otras sin esforzarse. Y en caso de que ella responda positivamente a tus estímulos, empieza la fase del contacto físico, que debe ser progresiva, contacto, y si se requiere, un poco de paciencia. Bueno tampoco demasiada paciencia, porque ya sabes, el tiempo pasa y no te puedes quedar años esperando. Todo esto surge a través de una serie de pasos que te explicaremos a continuación en que vas a ser muy estratégico y muy observador a las reacciones que ella tendrá ante cada uno de tus avances. El test del avance debes saber que cada proceso tendrá un desarrollo distinto, porque cada mujer es distinta. Pero vamos a suponer que esta chica no es directa, que no te ha dicho de frente que quiere tener algo contigo, que no sabes si le atraes o solo te está poniendo las cosas difíciles. Esto solo lo descubrirás a través de las técnicas que te vamos a dar ahora. Lo primero que te recomendamos es que busques pasar tiempo a solas con ella para que lo de ustedes se vaya configurando como lo que quieres como una relación de pareja, con momentos de intimidad, momentos que sean solamente de ustedes dos. Si se conocieron porque tienen amigos en común o son compañeros de la universidad, es posible que sus primeros encuentros se den en la juntilla de amigos. Pero tú debes empezar, poco a poco, a alejarla del grupo por momentos, para que esta mujer vaya notando que tus intenciones hacia ella son diferentes, que en realidad quieres que la dinámica de su relación sea distinta a la que tienen cuando están con el resto. Si están con amigos en algún lugar, siéntete al lado de ella y háblale cerca al oído para ir generando esa confianza. Luego, si logras que el tema que estás tocando con ella sea más interesante que el del resto del grupo, le puedes decir que te gustaría ir afuera un momento porque la música está muy fuerte, o cualquier otra excusa. Se trata de ir generando esa confianza que va a hacer que ella te diferencie de todos los demás en ese grupo. También puedes invitarla a hacer cosas simples en un principio como acompáñame a tomar algo mañana. Cualquier cosa que los lleve a un plan más relajado y puedan conectar a un nivel más cercano. Como mencionamos en el anterior apartado, la relación de pareja debe tener un diferenciador en el que se incluye la atracción sexual. Eso es una reacción química. ¿Cómo logras que dos elementos reaccionen entre ellos? Pues sencillo con el contacto. Cuando estén tomándose un café estando los dos solos, la manera en que la tocabas en un principio debe cambiar. Si son compañeros de clase y al verse se dan un abrazo corto o un beso en la mejilla, ese contacto físico debe ir elevándose de manera gradual, espontánea y natural. Dale un abrazo un poco más estrecho y más duralero. En ese momento acaricia su espalda un poco, y cuando se separen del abrazo sostén su mano algunos segundos ejerciendo una leve muy leve presión para que ella note que quiere sentir su piel. Sé repetitivo con esos abrazos, tómala de la mano cuando la quieras conducir a algún sitio o si quieres que ella ponga su atención en ti, mantén tu cara muy cerca de la de ella cuando estén hablando. Alterna mirando también su boca. Hazle saber con tu lenguaje corporal que quieres tener más intimidad con ella, que se dé cuenta que quieres besarla. Empieza también por su cabello, por sus manos, por sus hombros. Si ella no evita ese contacto puedes ir un poco más allá. Cuando estén sentados juntos, toca su pierna y mide su reacción. Si ella no se mueve para buscar un poco de distancia, es porque vas por buen camino y se siente cómoda contigo. Si ella responde bien a tu contacto, incrementa la intensidad, ve subiendo el tono cada vez más. Pero no vayas de inmediato a tocarle una nalga o su pecho porque estarías portándote como un acosador y esa no es la idea, de hecho es ilegal. Si intentas una jugada arriesgada y ella no responde con agrado, debes retroceder y empezar de cero, porque podrías estar siendo un poco agresivo. La idea es que ella se sienta de gusto contigo. Es ir poco a poco conforme a lo que ella te permita, para que ella sienta que todo se va dando de forma natural a través del proceso químico de deseo sexual que se está dando entre ustedes. Eso es lo más importante si quieres convertir a tu amiga en tu novia o en tu amante. Debes cambiar la dinámica de sus encuentros a algo más romántico o sexual, pero recuerda bien que es algo paulatino. Ella no va a cambiar lo que siente por ti de la noche a la mañana. Debes estar consciente de que eso es un proceso que puede tardar un poco y que debes ir calibrando constantemente. Si sientes que por más que lo intentas, ella no cede, olvídalo, amigo, y no te desgastes. Si por el contrario, ella va respondiendo bien, sigue adelante. Ser sexual Páginas atrás, estábamos mencionando las razones por las que caes en la friendzone. Y aquí te daremos la razón más obvia, la que se da en el 90% de los casos ella no se siente atraída por ti, no te ve de forma sexual, tus genitales no existen para ella. ¿Sabías que en la antigüedad muchos esclavos eran castrados para que no se pudieran meter con las mujeres de los gobernantes? Bueno, eso mismo te pasa, solo que lo has hecho tú mismo. Esa relación de esclavo, amo, la has creado porque cercenas tu masculinidad, tu parte sexual, cada vez que pasas tiempo con ella. Y por eso es que te has dejado arrastrar por la corriente hasta llegar a la friendzone. Como te dijimos anteriormente, generar atracción sexual en ella es lo más importante para que deje de verte como un simple amigo. Para esto debes demostrarle que eres un hombre en todo el sentido de la palabra. Debes hacerle entender que no eres su mejor amiga, ni su amigo gay con el que podría tener una pijamada sin que pase nada. Debes ir introduciendo esto en tu relación con ella de manera paulatina, progresiva. Una forma de empezar puede ser haciendo comentarios graciosos y picantes sin que suenen vulgares sobre partes específicas de su cuerpo, como su escote o su trasero. Si recibes una sonrisa de ella, ve subiéndole el tono al juego. Ella debe saber que tu antena está activa y que sientes atracción por ella. Ella debe verte como un hombre, como a una potencial pareja sexual. Pero tampoco le des todo en bandeja de plata. Ella debe saber que sientes un interés real, pero tampoco permitas que ella tome el control de la situación y se le suban los humos a la cabeza. Hazle ver que también eres atractivo para otras mujeres. Ella te parece bonita, pero no es tu única opción. Tú eres quien está poniéndola a prueba, no ella a ti. Si ella no te da tu lugar, puedes hacerle ver que otras mujeres sí quisieran estar ahí para ti. No sientas que la pierdes si le dices que estuviste conversando con otra chica. A fin de cuentas ustedes no tienen una relación a ver, es simple. Si ella no te ha dado un lugar como novio no importa, tú eres un hombre soltero que está en libertad de tener conversaciones y citas con otras. Y si ella se entera, ¿cuál es el problema? Ahí entrará la típica paradoja en que cuando alguien tiene algo seguro, lo ignora. Pero cuando siente que lo pierde es cuando lo quiere. Otra estrategia que funciona para hacerle ver que eres un hombre de verdad es que, sin exagerar, puedes hacerle comentarios en doble sentido que revelen tu interés sexual de una manera juguetona. Bromas un poco atrevidas, comentarios picantes de su físico. Si ella reacciona con una pregunta como ¿por qué eres tan sexual? Tú respondes sí, soy sexual. Todo se trata de hacerle ver tu interés sexual en ella sin mostrarte urgido. Es ser coqueto sin mostrar que estás desesperado por conseguir algo con ella. Recuerda que entre más te desesperes por conseguir las cosas, éstas más se alejarán de ti, y esto incluye a las mujeres. Un poco de indiferencia no está mal. No te pones a cuestionarte el que siempre estás para ella, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No es sino que te envíe cualquier mensaje para que tú dejes cualquier cosa tirada, hasta tu puesto de trabajo, el cumpleaños de tu mamá o el grado de tu mejor amigo y salgas corriendo a verte con ella para que te dé las sobras de su tiempo y su compañía. Pero cuando tú necesitas de alguien, cuando necesitas que te escuchen y te apoyen, ella no está para ti, porque ella tiene asuntos más importantes, ya sea una cita con su novio, una tarde en el salón de belleza o maratón de Netflix porque no le da la gana de salir. ¿Cuál es la razón? Ella tiene una vida y tú no. Toda tu existencia gira alrededor de ese sol en que se ha convertido ella para ti. Ella es el inicio y el fin de tu vida. Es tu universo. Se ha vuelto una obsesión que no te deja ni dormir por las noches. Es un panorama muy triste, pero así es como funciona un caso extremo de friendzone. Y lamentablemente ese podría ser tu caso. Si quieres salir de esa situación patética, es necesario tener muy claro que ella no puede ser la que defina tus tiempos y horarios, porque es tu vida lo que se está desperdiciando, campeón. Es tiempo el que estás invirtiendo en algo que no te ofrece ningún beneficio. Y la vida se va perdiendo, el tiempo va pasando, las oportunidades se van. Cuando ella te escriba no tienes por qué estar como su perro faldero respondiéndole al segundo. Tal vez tengas cosas más importantes que hacer o simplemente no te da la gana verla ese día. Demórate en contestarle ese mensaje de WhatsApp o déjala en visto, si su mensaje no es de carácter urgente. Tú no eres su BFF Best Friend Forever, como ella te llama. Quítate ese rótulo de la cabeza y déjale eso muy claro con una cucharada de tu indiferencia. Haz que ella te extrañe, que sepa que tu presencia en su vida no es incondicional, sino que tienes una vida aparte de ella. No tengas miedo de subir las stories a Instagram de esa fiesta genial que tuviste en la que ella no estuvo presente y no le contestaste el mensaje. Ella debe saber que tú tienes una vida. Tampoco estés todo el tiempo dando explicaciones de por qué tardaste en contestar su llamada. Solo dile que estabas haciendo otra cosa y no viste el mensaje, o simplemente dile que se te olvidó contestar. Eres un ser independiente de ella, ajeno a ella. Sal de ese círculo tóxico en el que el único que sufre y se desgasta eres tú. Ella debe luchar por ti, debe esforzarse, debe salir de su zona de confort si te quiere en su vida. Una relación es funcional cuando las dos partes están en la misma frecuencia, aportando en partes iguales y no uno tirando del otro. Tú no eres un objeto que ella compró, por ende, no debe tener garantizado que vas a funcionar siempre para ella. Debes saber que haciendo uso de tu libertad, decides estar con ella porque ella te aporta algo a ti también. Así que rompe con la dinámica del amo y el vasallo. Que ella sepa que no eres su perrito que siempre está ahí para correr detrás de ella y lamerle las manos, porque tú eres valioso, tu tiempo y tu compañía son un premio que ella debe ganarse. Ten tu propia vida si, eres una persona autónoma, con talentos, aptitudes, sueños y proyectos de vida. Tienes que construirte a ti mismo, darte tu valor. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por estar detrás de una ilusión que no se alimenta de nada, ni siquiera de una promesa? ¿Recuerdas el momento en que tu corazón se rompió en mil pedazos cuando te dijo que había conocido a alguien que le movía el piso? ¿No preferirías estar leyendo el libro, viendo una película, entrenando o jugando en tu consola en vez de escuchar chismes que no te importan o aguantar los lamentos de ella sobre la pelea que acaba de tener con el baboso de su novio? ¿Cuántas mujeres guapas e interesantes has dejado pasar de largo por estar mirando el trasero de esa chica para la que eres tan asexual como un eunuco? ¿Cuántas fiestas, reuniones y momentos grandiosos con amigos y familiares te has perdido por ser el paño de lágrimas de ella o porque estabas muy deprimido para querer salir? ¿Cuánto desgaste emocional debes soportar para que finalmente te pongas a ti mismo en la cima de tu escala de prioridades? Esa posición en la que estás, amigo, no es vida. No puedes pasar todo tu tiempo recogiendo las migajas que una mujer vaya dejando atrás mientras ella vive en grande y tú te desperdicias ansiando algo sin hacer nada al respecto. Debes cortar con ese cordón umbilical y dedicar tiempo para ti. Debes volverte autosuficiente e independiente de ella, una vida atractiva en la que ella no hace falta. Y es que cuando decidas actuar para salir de la friendzone debes estar equipado con toda la protección emocional suficiente para que, en caso de que la pierdas, no se vaya toda tu vida junto con ella y quedes vacío. Enfócate en las personas que te aman, en tu familia, en tus amigos. Date la oportunidad de conocer otras mujeres y abrir tus horizontes. Invita a otra chica a salir, date la oportunidad de que otras chicas te conozcan y puedas reafirmar el valor y el atractivo que hay en ti. Siéntete merecedor de las cosas buenas que te suceden. Cambia el chip en modo triunfador, como te dijimos antes. El poder de ser un ganador o un fracasado solo está en ti. Una de las actividades que te podemos recomendar es el ejercicio, sea ir al gim o practicar un deporte y enamorarte de esa actividad. El ejercicio produce endorfinas, lo que te hará sentirte más feliz y al ver los resultados en tu cuerpo, eso aumentará enormemente tu autoestima. Te verás y te sentirás más atractivo. Presume de los cambios positivos en tu cuerpo en tus redes sociales. Habrá alguna mujer que le dedique a esa foto de tus nuevos músculos que subiste a Instagram y de ahí sabrás que puede ser atractivo para esa y para muchas otras mujeres. Si vas a alguien puedes hasta hacer vida social en otro escenario, acercarte a las chicas que van allí a entrenar. ¿Quién quita que puedas conocer entre ellas, a una mujer que te haga sentir mucho mejor contigo mismo y que esté realmente dispuesta a tenerte en su vida? ¿Quién quita que hagas nuevos amigos y que ellos te presenten amigas para que expandas tu círculo de apoyo y tengas más chances? Todo es posible, amigo. Cada cosa que haces genera una consecuencia y si es para tu bien, ve por ello. ¿Has pensado en cuánto tiempo has pausado ese curso de fotografía o de guitarra que siempre habías querido hacer? Pues este es el momento para que lo tomes y empieces a explorar esos talentos que dejaste abandonados en el tiempo. Los fotógrafos, los músicos y los artistas en general, atraen muchas mujeres que se mueven por ese medio. Te convertirás en una persona más interesante, darás rienda suelta a tu creatividad y eso es genial. ¿Has pasado tanto tiempo deprimido en esa eterna tusa que llevas mucho tiempo posponiendo esa especialización que quieres hacer o esa nueva carrera que quieres empezar? Hombre, nada más importante para tu realización personal que sigas tus estudios y sigas subiendo escalones profesionalmente. ¿Aspira a un mejor salario con un más alto nivel de estudios? Piensa en tu éxito. Si esa mujer no es para ti, habrá muchas otras que se sientan atraídas por ese hombre en el que te convertirás. ¿Alguna vez en un viaje conociste a una estadounidense muy atractiva con la que pudiste tener una gran experiencia pero la perdiste por la barrera del idioma? Pues inscríbete en esas clases de inglés a las que por tanto tiempo les has dado largas. Seguramente has visto más de un caso en que un hombre termina dándose la gran vida al lado de una despampanante mujer en otro país, mucho más atractiva que esa por la que estás sufriendo. Un hombre que está en la friendzone sufre incluso más que un hombre despechado, recuerda que al menos quien sufre de despecho, lo hace porque terminó con esa persona a la que tanto amaba, pero por lo menos en algún momento esa persona fue su pareja, mientras que el friendzoneado sufre por alguien que nunca ha sido nada suyo. Existen estas y muchas más opciones para cultivarte y enfocarte en ti mismo. Lo importante es que te cultives, que hagas las cosas porque las disfrutes. Un hombre que está feliz consigo mismo y con lo que hace, atrae porque proyecta una energía alegre, de optimismo y seguridad. Además, estos cambios en tu rutina harán que ella pierda peso en tu mente. Por ende, le restas poder para que te convierta en su sirviente. Haz que te admire. Has pasado tanto tiempo dedicado a admirarla, que te has opacado a ti mismo, te has vuelto aburrido y predecible, has perdido toda capacidad de sorprenderla y ganarte su admiración. Y esto ocurre cuando un hombre pone a la mujer como el astro sol de su universo mientras que él se dedica a ser un simple satélite, una luna que nada más recibe la luz de ella y no es capaz de alumbrar con luz propia. Entonces te hacemos la siguiente pregunta. ¿Quieres ser el astro rey o un diminuto satélite? No pasa que a veces cuando ella te habla sus decepciones de los tipos con los que sale y te dice eres tan bonito, quisiera conocer a uno como tú. Y tú piensas lleno de rabia. ¿Y si en vez de querer conocer a uno como yo, no sale conmigo? La respuesta es tan sencilla como dolorosa. Ella se mete con los que critica porque es a ellos a quienes realmente admira. A ti no. ¿Y eso por qué sucede? ¿Son ellos más interesantes que tú? ¿Son ellos más capaces de despertar cosas en ella que tú? Nada de eso. Eso ocurre porque te has anulado tanto como hombre, que te ocultas, has escondido toda tu identidad para adaptarte a las reglas del juego que le has permitido crear en torno a su relación. Eres para ella un ser sin forma, sin esencia, sin originalidad, un ente del que ella no espera nada más que obediencia y lealtad. Te has amoldado tanto a las necesidades de ella que no muestras nada que pueda contradecir sus principios, sorprenderla, volarle la mente. Así que debes atreverte a romper es molde donde tú mismo te has metido y mostrarte como el tipo que de verdad eres. Debes cambiar las reglas del juego de modo que sean justas también para ti. Pero sobre todo, debes saber ganarte su admiración. Eso debes tenerlo presente. Ninguna mujer se enamora de un hombre al que no admira ni respeta. Debes buscar dentro de ti todo aquello que te hace valioso, que te caracteriza, que te hace ser importante. Como dijimos en el capítulo anterior, no hay nada que tengas que inventar o fingir para convertirte en un tipo digno de admiración. Todo está en ti. Sácale provecho a tus talentos, a tu profesión, a tus habilidades, haz dinero con eso, enfócate en actividades que te generen satisfacción, haz buenos contactos, rodéate de gente que te aprecie y potencialice tus cualidades. Y sí, todos pasamos por derrotas, por problemas, por malas rachas pero siempre debes mostrar la fuerza de tu carácter para solventar cualquier obstáculo. Nada de mostrar autocompasión ni deseo de conseguir lástima, porque así no vas a lograr que alguien vea fortaleza en ti. No seas ese que todo el tiempo se pregunta es que no soy suficiente para ella. No es así como te pones el chip de modo ganador en tu cabeza. El hombre que cualquier mujer desea y el que todo el mundo quiere tener cerca es ese que saborea el éxito y sabe cómo mantenerlo. Pasen tiempo de calidad juntos en todo siempre es mejor calidad que cantidad. ¿Qué significa eso? Que no importa si se ven todos los días cuando en esos encuentros hay cero avance entre ustedes, ya sea porque andan en combo con su grupo de amigos y no hay tiempo de interactuar a profundidad o porque el tiempo que pasan juntos tienen muchas distracciones alrededor. Verla tan seguido y que no pase nada entre ustedes solo te va a generar inseguridad, dolor y mucha frustración. En vez de eso, trata de sacar espacios, así sea una o dos veces a la semana donde solo se dediquen a ustedes dos y puedas trabajar uno a uno los pasos que te indicamos en el test del avance. Asimismo, en esos encuentros pueden ahondar en esos aspectos que tienen en común. A eso nos referimos con pasar tiempo de calidad juntos. Tiempo en el que puedas avanzar en el contacto, haya conversaciones mucho más profundas que las que tienen con sus amigos, puedas ser sugestivo, puedan encontrar la comodidad con la compañía del otro y despertar así una comunicación mucho más íntima. Si las primeras oportunidades de verse son necesariamente en planes con un grupo grande de amigos, trata de llevarla aparte con cualquier excusa. Si están en un bar, dile que te acompañe un momento a dar una vuelta, crea esa interacción mucho más cercana. Así es como ella notará que no la consideras una chica más del grupo, que tienes un interés en ella mucho más allá de una simple amistad. Ellas también van al baño puede sonar muy grosero, pero es así. Tan natural como eso. Y te lo decimos porque suele suceder que en ese romanticismo idealizado, el friendzoneado ve a esa chica como un ser perfecto, glorioso, esa a la que le dedica poemas y canciones pero que no puede tocar, a la que no puede ver con deseo. Y no. Esa chica, a la que consideras tan especial, es tan humana como tú. Todas son de carne y hueso, por más bonitas que se vean. Todas comen, van al baño, les da mal olor, se enferman del estómago, tienen pulsiones sexuales. Tienes que romper el tabú y comprender que ella no es tan diferente a ninguna otra mujer. Si empiezas a verla sin idealizarla te darás cuenta de que no es la diosa inalcanzable que te imaginas. Recuerda que debes romper el vínculo amo. Vasallo. Ella no es un premio, y por tu autoestima, eres tú quien debe considerarse el premio. Y viéndola como un ser humano más, con todas las fallas que cualquier persona tiene, te darás cuenta de que es posible conquistarla, que es posible tener algo con ella. Así es como la bajas del pedestal y empiezas a transformar la relación para que sea un asunto de tú a tú. En una relación ninguno debe estar por encima del otro, no hay jerarquías. Y entonces. ¿Debes tratarla como alguien especial para que ella note tu interés al menos? Nada de eso. Obviamente no te decimos que seas un patán con ella, pero tienes que hacerle ver que no es tan extraordinaria como ella podría pensarlo para que no se le suban los humos a la cabeza. Eso es un juego que debes aprender y es que en medio del coqueteo puedes valorarla y suvalorarla al mismo tiempo. ¿Todavía no entiendes? Pues te presentamos el juego del pull and push. Alar barra empujar para que pongas en práctica con ella, y es una manera de decirle que aunque tú le atraigas no la va a tener tan fácil contigo. Un comentario pull and push como te ves muy bien con ese vestido, pero si supieras bailar serías la novia perfecta es un ejemplo completamente válido. ¿Ves? Es una frase que uno, la pone en alto y dos, la baja de vuelta a la tierra. Así ella sabrá que eres un tipo seguro y que llevas el control de la situación, que no temes alejarla y que no la tienes montada en un pedestal. Otra frase podría ser en un encuentro con un amigo tuyo en el que digas ella es mi novia, pero estoy tratando de deshacerme de ella. Esa incomodidad que le generas no la va a alejar de ti, porque si le gustas ella no será la convencida sino que es quien va a intentar convencerte. De ahí son muchas las frases pull and push que puedes decir haciendo uso de tu creatividad. Las mujeres suelen sentirse atraídas por hombres que perciben en un nivel alto. Y no nos referimos a una posición económica, sino más bien a la seguridad personal y la autoconfianza. Contrario al pull and push, ¿ves que en la dinámica de la friendzone te sientes inferior a ella? De ningún modo puedes pensar que estás en una inferioridad de condiciones a las de ella o a sus pretendientes, porque vas a proyectar esa poca autoestima. Podrían percibirte como débil, cobarde o hasta poco barnil. Y las mujeres son expertas en percibir un carácter débil. Así que llénate de seguridad y ponte a un nivel mucho más alto. Debes sentirte el hombre que cualquier mujer, por más sexy e imponente que sea, podría desear. Tu tiempo es importante no consideres que es egoísta ausentarte un poco. O está bien no aceptar siempre que ella quiera verte ni dejar de perder horas en whatsapp con ella hablando sobre cosas que no te interesan simplemente por darle gusto. O está bien que no quieras encontrarte con ella cuando quiere desahogarse sobre algún disgusto que tuvo con su novio o alguna amiga. O está bien que digas que no a un favor que te pide. O está bien que huyas de situaciones con las que no quieres lidiar. Tu tiempo es la vida que se te va, amigo, y es importante que hagas aquello que deseas, por tu propio bienestar y tu desarrollo personal. A veces las personas vemos el tiempo pasar detrás de un objetivo irreal, detrás de una ilusión. Es posible que por años hayas estado enamorado en silencio de esa mujer que no te ve como a alguien especial, y por más que te lo reprimines, no has podido pasar la página para abrirte a nuevas personas, nuevas emociones, nuevas situaciones. Posiblemente te sientes desgastado, frustrado, amargado y con la percepción de que te has quedado estancado en el tiempo. Y es que por más que te muevas, estar en la frienda zona es estar emocionalmente estancado. Cuando tus sentimientos no pueden evolucionar, cuando hay algo que trunca tus deseos de encontrar estabilidad, no hay movimiento en tu vida. Es por eso que debes sacudir esa energía y ponerte a la ardua tarea de reorganizar tu escala de prioridades. En esa reorganización es absolutamente indispensable que te ubiques a ti mismo en el primer lugar. Luego pondrás tu familia, tus creencias, tu trabajo, tus amigos, tus mascotas, etc. Pero debes ser tú quien se construya a sí mismo en miras al éxito. Esa construcción personal es lo que hará que todo lo demás en tu vida funcione bien y que cuando haya pérdidas o problemas, no te desestabilices por completo. Ahí es cuando te vuelves atractivo. Porque ser atractivo no es ser el más guapo, no ser el modelo de revista, el del abdomen perfecto. Eso es una falacia que los medios nos han vendido. El verdadero secreto de ser atractivo es cuando inviertes tu tiempo en una construcción personal tan sólida que atraes todo lo bueno a tu vida. Y no solo hablamos de mujeres. Cuando abres tu mente al éxito, cuando te sientes merecedor de que las cosas buenas te sucedan es cuando atraes lo positivo. Te vuelves magnético, seduces, te vuelves interesante, creas una atmósfera de positivismo a tu alrededor que hace que las personas se sientan bien. Es por eso que somos tan incisivos con lo de invertir bien el tiempo, con tener tu propia vida. Tu tiempo es importante. A veces, por más largo que sea el camino, este no te lleva a ninguna parte. No lo desperdicies en causas que quizá ya estén perdidas. Demórate a propósito o no tardas un minuto en responderle ese mensaje porque llevas todo el día mirando la pantalla en espera de que te llegue. Pero cuando le escribes, ella puede tardar horas en contestar sin ningún asomo de arrepentimiento. O te levantas en la mañana y eres siempre el que da los buenos días. O si te deja una llamada perdida, corres a devolvérsela porque te mueres por escuchar su voz. O eres tú el que siempre la espera en el centro comercial, porque ella tarda dos horas arreglándose. O cuando eres tú el que necesita de ella, se demora una eternidad o simplemente no llega porque se le presentó un percance. O si por algún motivo te demoras en llegar al encuentro o a responder, te excusas y le rindes explicaciones de qué hacías, dónde estabas y con quién. O aceptas humildemente reclamos de ella cuando te demoras en atenderla, como si estuvieran realmente en una relación. Y en realidad te sientes mal, porque sientes que le fallaste. O ves lo injusto de tu situación. Es por eso que a partir de ahora el consejo es. Demórate. Crea expectativa en torno a ti. Hazla esperar. Deja que desperdicie un poco de tiempo en ti. Si te quiere con ella, pues no le va a costar tener un poco de paciencia. Podrás notar que este capítulo es como el complemento de un poco de indiferencia no está mal. Y es que ambos hacen énfasis en que debes mostrarle que no estás disponible las 24 horas del día, porque tienes cosas importantes que hacer. Ya te lo hemos dicho tú tienes una vida. Tienes cosas que hacer, tienes responsabilidades, tienes otras personas a las que les debes dedicar tiempo. Y si no estás haciendo nada y simplemente no quieres mostrarte urgido, demórate. Si no te está llamando porque hay un incendio en su casa o algo así, no hay razón para que te desgastes tanto siendo tan puntual con ella. Y por favor, si te demoras no te disculpes. No le debes explicaciones. Ella no es tu novia y no tiene el privilegio de poder saber todo lo que haces. Esa ansiedad de esperar que esa persona te responda muchas veces consume mucho tiempo y energía. Tú no te puedes poner en ese lugar, así que ponla a ella. Juega a distanciarte un poco, que ella sienta un poco de esa ansiedad. Es posible que te mueras por estar ahí siempre para ella, que si bien ella no te pide que estés ahí para ella, tú has elegido estar porque sientes que tu vida depende de ello. Sin embargo, hay maneras de que te desprendas de ese yugo psicológico en que te has metido. Eso te lo explicaremos más adelante. Apunta los halagos en la dirección correcta. Los halagos te pueden ayudar a decirle de manera más directa cuáles son tus intenciones, ya sean sexuales o románticas, hacia ella. Pero hay dos consejos que debes tener en cuenta para que este recurso funcione. El primero es que no debes excederte con los halagos, porque podrías estar causando el efecto contrario. Ten en cuenta que los dos están en una transición y los halagos excesivos solo muestran que la estás idealizando, que la estás poniendo más arriba de donde ella debería estar. Podrías estar incomodándola, haciéndola sentir demasiado observada y asediada, o también podrías estar subiendo su ego hasta las lupes y darle un estatus de diva inalcanzable. Ambos efectos los debemos evitar a toda costa porque te van a alejar de tu objetivo. Así que lo que debes hacer es medirte en los halagos y no ser muy intenso tratando siempre de reafirmar su belleza. El segundo consejo es dirige los halagos hacia lo que quieres conseguir. Sé enfático y sé muy puntual para que no haya malos entendidos acerca de la intención que pretendes comunicar. Te explicamos. No le digas qué linda eres, porque es demasiado básico. Es como una observación simple y sin gracia que ella habrá escuchado de muchísimas otras personas. Una observación tan genérica como un qué linda eres no genera ninguna reacción en ella. No expresan ninguna fijación sexual, cuando en una relación que apunte a ser de pareja o de amantes ese factor debe ser determinante. Lo mejor es hacerle un comentario acerca de su apariencia, algo que demuestre que te atrae físicamente. Un comentario que funciona muy bien es exaltar una parte específica de su cuerpo, como sus piernas o sus labios. Y si quieres ser más atrevido y la confianza se presta para ello, puedes dirigir el halago a una parte más erótica como su escote o su trasero. Un halago como wow. Ese vestido te realza muy bien atrás. Esto último es un riesgo que puedes tomar si quieres ser directo en cuanto a tus deseos sexuales. Y si te gusta el juego del pull and push al que nos referimos anteriormente, puedes traerlo de vuelta haciendo un comentario en tono gracioso para que no suene muy agresivo ni vulgar. Algo como oye, ese vestido te realza muy bien atrás. No estarás usando relleno, ¿verdad? La halagará, pero a la vez le generará cierto resquemor. ¿Qué te pasa? No es relleno, podrá responder ella de una. Eso puede iniciar una conversación que inicie con cierto humor y vaya hacia terrenos más sugestivos. Las palabras que uses, el tono, los mensajes que le lances, eso depende mucho de tus intenciones con ella y tu personalidad. Lo importante es que le demuestres a la chica que te estás fijando en su cuerpo. Y si ella lo toma con agrado, con una sonrisa coqueta, es que vas por buen camino. Esos comentarios ayudan a introducir el componente sexual dentro de la dinámica de ustedes. Es ahí cuando se rompe la relación de amigos y se expresa tu verdadero interés. Despierta su lado erótico en los capítulos ser sexual, el avance físico y el anterior, apunta los halagos en la dirección correcta, se encuentran algunas estrategias para despertar ese lado erótico en ella, para crear tensión sexual entre ambos, para subirle a ese lado picante que hará que ella te vea como una potencial pareja. Debes abrazar tu masculinidad sin sentir ninguna vergüenza, sino como algo natural. Eres un hombre, tienes pene, sientes deseos. Ok, eso está muy bien. ¿Por qué ocultarlo? Ya has llegado a cierto grado de intimidad con ella, hay confianza, hay empatía, le has demostrado cierto interés. Es momento que vayas un poco más allá. Supongamos que la invitas a cenar en un restaurante, tomarse un café o sentarse en un bar a compartir un par de tragos. Ahí lo que debes hacer es mantener la cercanía corporal, transmitiéndole sensaciones físicas a las que ella no se pueda resistir. Haz que ella siente tu calor, que huela tu fragancia, que sienta incluso tu respiración. Por supuesto, tu aspecto debe ser el apropiado, debes usar una buena fragancia, tener buen aliento, vestir un atuendo que te haga ver bien, cuidar tu apariencia. Todo eso suma a la ecuación. Háblale muy cerca de su cara, sonríe por momentos, paulatinamente te vas acercando centímetro a centímetro y le hablas más y más susurrado, creando así esa atmósfera de intimidad. El 80% de ese momento debes mantener el contacto visual y el 20% restante del tiempo mírala a los labios. La mirada a sus ojos le dará a entender que tiene tu atención, que para ti ella es importante y que estás conectado con el tema de conversación. Y ese 20% en que miras sus labios le darás a entender que sientes una atracción sexual por ella y que quieres besarla. Toca sus manos, su hombro ve avanzando gradualmente. Y no se trata de quedarse sin conversación, ni que ésta dé paso a un silencio incómodo. Un hombre exitoso y que sabe seducir no se queda sin temas para hablar. Pero no todo pueden ser palabras, ¿cierto? En los silencios debe haber una comunicación no verbal que ayude también a aumentar la atmósfera de intimidad. Mirarse a los ojos, los labios y que el termómetro vaya subiendo. El silencio debe ser un factor importante en esa comunicación. Te advertimos. No un silencio incómodo en el que se queden sin tema de conversación y cada uno se ponga a mirar su teléfono. Un caballero nunca se queda sin tema de conversación. Tiene que ser un silencio en que se comuniquen con la mirada que hay tensión sexual. Si ella, a medida que te aproximas, no aparta su cara o no muestra rechazo en su expresión corporal, vas a la prueba de fuego. Intenta besarla. Eso va a determinar si o si si entre ustedes sucede más que una amistad. ¿Pero qué sucede si te rechaza el beso? Eso podría pasar, por supuesto que podría pasar. Y si esto pasa, la única opción que te queda es ser franco y hablar abiertamente de tus intenciones. Más adelante te lo explicaremos con más detalle en un capítulo aparte, pues este es el último recurso para salir definitivamente de la friendzone y solo lo debes usar si ya has gastado todos los demás cartuchos. Amigo lo primero que harás después de que te hayas mentalizado en seguir los pasos para salir de la friendzone, es que vas a comenzar a delimitar la interacción entre ustedes dos. Vas a dejar de escucharla todo el tiempo, vas a dejar de ser su confidente, vas a dejar de correr a verla cada vez que ella te lo exija, vas a dejar de ir a todos sus eventos familiares, vas a dejar de acompañarla al shopping o al salón de belleza, vas a dejar de ser su paño de lágrimas, vas a poner tus propias reglas dentro del juego y simple y llanamente. Vas a dejar de ser su amigo puede que suene terrible, porque te has acostumbrado a la dinámica de ese tipo de relación. Y es que de algún modo vas a tener una ruptura con ella. Sus encuentros puede que ya no sean tan seguidos, puede que sus conversaciones por chat dejen de ser eternas, puede que ya no hablen de todo, puede que incluso ella empiece a desconfiar un poco de ti. Pero te aseguramos que, a la larga, el dolor de esta ruptura de la amistad será mejor para ti que esto que estás viviendo, porque vas a poder empezar a expresar lo que verdaderamente sientes. Matarás una relación que te atormenta y te restringe, para empezar a ser tú mismo e ir por lo que realmente deseas. Y créenos que nada es mejor que ir por la vida siendo consecuentes, sin traicionarnos a nosotros mismos. Solo sufrirás si te rechaza y será por unos momentos, luego serás libre para ir tras la mujer que quieras y dejarás de perseguir una falsa ilusión. Evita la excesiva complacencia o no te das cuenta que eres tú el que siempre cede. O tú has permitido que ella escriba a su antojo las reglas del juego. Todo está acomodado para que ella esté a gusto y tú eres el que debe adaptarse. O tú eres el que debe guardarse su pene como un caracol asustado para que ella no vea que eres hombre. O tú eres el que debe aceptar que ella no esté lista para una relación cuando en realidad sí está lista para intentarlo con otros. O interrumpes cualquier cosa para contestar los mensajes y llamadas de ella, y cuando por algún motivo te tardas, te disculpas por haberla hecho esperar y le das explicaciones. Dejarla en visto no está de ninguna manera dentro de tus posibilidades. O siempre evitas la confrontación, e incluso, te tragas muchas opiniones contrarias a las de ella para no entrar en discusiones que la puedan enojar y, por consiguiente, alejar de ti. O puede que le digas halagos para hacerla sentir bonita, del tipo de halagos que todos le dicen. Entonces ella sonríe y te da las gracias, pero nunca te dice que eres atractivo. O todos sus encuentros los hacen en lugares y horarios que se acomodan más a las distancias y tiempos de ella que a los tuyos. O te esfuerzas por darle obsequios costosos o muy originales para alegrarla, para hacerla sentir especial, pero ella nunca ha tenido los mismos detalles contigo. Todo eso, estimado amigo, es caer en una complacencia fuera de los límites y que raya en la humillación. Has caído no sólo en la complacencia, sino en la dependencia total. Debes salir de ese agujero miserable en el que tú mismo te has metido y empezar a defender tu esencia y tus deseos. Ella no debe estar en ningún momento por encima de ti ni de tus necesidades. Y debes dejárselo en claro. No eres su propiedad, fija esa idea en tu cabeza. Ella no tiene poder sobre ti. Así que la próxima vez que ellas moleste porque no le contestaste el mensaje a tiempo, déjala en visto y hazle saber de manera no verbal que tienes un tiempo independiente del de ella, unos horarios y una vida aparte. Cuando ella te diga que te quiere ver esa tarde, dile que por la tarde estarás ocupado en otros asuntos. Así le haces ver que no va a tener acceso a ti cuando ella quiera y ya, sino que vas a empezar también a establecer condiciones. No le digas halagos todo el tiempo para hacerla sentir bien. Cuando la haces sentir bien siempre, dejas que ella se mantenga en su zona de conflict. Cuando pones restricciones es cuando comienzas a darte tu lugar y tu espacio. Nadie puede obligarte a ese encuentro que no quieres ni contestar un mensaje apenas te llegue. Si ella expresa algo que a ti te disgusta, dale a saber tu reacción sin sentir miedo de que ellas moleste. Sus opiniones y sus gustos no están por encima de los tuyos. Guarda el misterio como mencionábamos en el apartado anterior, ¿por qué debes excusarte y darle explicaciones cuando te tardas en responder un mensaje? ¿Por qué ella debe conocer todos tus movimientos y todo lo que sucede en tu vida como si fueras un mapa o un libro abierto en una estantería? ¿Por qué tienes que darle explicaciones cuando no son pareja? Eso bajo ninguna circunstancia genera atracción. ¿Y sabes por qué? Porque ser tan transparente te convierte en un hombre incapaz de sorprender, de estimular. Las mujeres te leen tan fácil que después no hay nada más por descubrir. Gran parte de la atracción se basa en ser reservado, en crear misterio a tu alrededor. Si para ella es difícil descifrarte, te verá como un reto, un reto en el que necesitará establecer una cercanía contigo para poder conocerte poco a poco. ¿Cómo puedes empezar a guardar ese halo de misterio que para las mujeres es tan excitante? Te ponemos un ejemplo si ella te escribe en la noche, puedes dejarla en visto hasta el día siguiente en que la salud es como si nada. Si ella te pregunta qué hacías, puedes decirle que estabas ocupado y no decir nada más o si quieres jugar a ser más reservado, respóndele solo con un jajaja ¿por qué la curiosidad? En un tono desafiante. Eso le generará inquietud. Se hará mil preguntas de lo que haces, quizá piense que estás saliendo con otra. Toda esa confusión hará que ella ocupe mucho tiempo pensando en ti. No seas el niño bueno pretender ser un santo, un morrongo, un puritano no te va a llevar a nada con ella ni con ninguna otra. Esa no es para nada una buena estrategia de conquista. Querer ser demasiado dulce y detallista, para figurar como el príncipe azul, lo que hará será saturarla y le darás una imagen de sirviente, de alguien demasiado inocente y aburrido, como si vivieran en un cuento de hadas o en los cortejos de hace siglos atrás. Le pasó a un amigo que le gustaba mucho una chica con la que quería algo serio. Empezó a idealizarla, a llenarla de detalles, a ser muy dulce y tierno con ella, a ponerla en un lugar donde ella no se sintiera como un pedazo de carne como lo hacían los demás patanes que trataban de tener algo con ella. ¿Y sabes qué sucedió? Sorpresa. Después de unos meses de salidas en que él no intentó nada, ella lo mandó a la friendzone y se metió con otro mucho más decidido. Después de un tiempo, cuando él le preguntó qué había hecho mal, ella aceptó con toda la franqueza que, aunque en un principio él le pareció un tipo atractivo e interesante, él nunca le expresó deseo sexual y eso le hizo pensar que era gallo que no gustaba de ella, ahora lo debe ver como un eunuco al que no le interesaba el sexo. Ella no quería a alguien que la conquistara con tanta ternura, ella necesitaba a alguien que se la llevara a la cama. Pero eso no significa que tengas que ser un troglodita para atraerla, sino que debes tener un balance para que la dinámica no raye en lo aburrido. Debes mostrar tu lado atrevido, un lado malicioso que te muestre como alguien que puede ser amoroso pero también muy sexual. Un balance entre ambas facetas es lo que te convierte en el partido perfecto para una mujer. El hombre que puede ser galante y caballeroso, pero también con el que puede cumplir fantasías sexuales. Y si no sabes cómo romper con esa dinámica puritana que has llevado con ella hasta ahora, puedes iniciar con comentarios un tanto picantes que vayan desdibujando esa imagen de niño bueno que has dado hasta ahora. Si por ejemplo, ella te dice un día que un tipo en el bus la desnudó con la mirada, ponte a pensar que diría un alfa. Un amiguito le diría terrible, hay depravados en todas partes para complacerla. Pero eso no es lo que diría un alfa con el deseo sexual a flote, sino que lo que respondería sería más bien yo te desnudaría, pero de verdad, en un tono de humor y morbo que no luzca tan agresivo. Ahí es cuando le das a entender que no estás en el papel de amigo complaciente, sino en el de un hombre que tiene un pene funcional y se la llevaría a la cama si ella le da el chance. De ahí empieza a jugar con el doble sentido, hazle ver que tienes una mente aguda y hasta un poco sucia. Tienes que convertirte en un hombre con el que ella pueda imaginarse una escena porno. Así es como empiezas a despertar también el lado erótico de ella. Así es como la estimulas. Y de alguna forma no te va a suceder lo de este amigo del que te hablamos, que por tratar de ser diferente a todos los demás que solo intentaban acostarse con esa chica, no logro conquistarla y menos acostarse con ella. Hazle sentir celos uno de los peores errores del friendzoneado es comportarse como un perdedor y decirle a la chica que le gusta que no tiene a ninguna mujer en su vida, por miedo a que ella piense que es un perro o que está interesado en otra. Como no le habla de otra mujer y nunca lo ve en compañía femenina, la chica pensará que es un tipo poco masculino, incluso podría pensar que no le gustan las mujeres. ¿Te imaginas? Aquí te recomendamos todo lo contrario. Hazle saber que hay otras mujeres en el mundo, que hay otras chicas muy sensuales que podrían perfectamente llamar tu atención. No has visto que los niños dejan olvidado un juguete, pero cuando otro quiere tomarlo, ellos se aferran a aferran a él y no lo quieren soltar. Igual pasa con las personas adultas. Los seres humanos somos caprichosos y cuando tenemos algo que es seguro en este caso, una persona, que se ha concretado con el tiempo y que sabemos que no se va a ir de nuestro lado, podemos caer en la típica zona de conflict. Las personas no cuidamos lo que no tememos perder y si caemos en esa comodidad tan peligrosa no nos esforzamos por mantener vivo ese vínculo, no nos molestamos en tener la llama encendida y hasta nos descuidamos físicamente. En el caso de la friendzone o en la conquista, si ella se siente segura de que únicamente tienes ojos para ella, se va a tranquilizar, va a caer en esa fastidiosa comodidad donde no tiene que hacer nada por ti, donde no necesita cuidarte ni tener detalles contigo, porque tiene la plena certeza que aunque te maltrate, vas a estar ahí para ella. ¿No es triste? Despertar los celos es importante, porque esto logrará que ella se saque de la cabeza la ilusión de que eres de su propiedad. Así que pon en práctica lo siguiente. O háblale de otras mujeres. Di que X chica que viste te pareció muy guapa. O dile que una chica atractiva te escribió para coquetearte y quedaron de salir. O sonríele a la mesera del bar cuando llegue con las bebidas que ordenaron. O sal con otras mujeres y no tengas vergüenza de mostrárselo. Igual, ustedes no tienen nada. O muéstrate como un hombre de personalidad magnética que recibe la atención de otras mujeres y no tiene que esforzarse por conseguirla. Esto pondrá en alerta a la chica y la hará caer en cuenta de que te puede perder si no se esfuerza lo suficiente. Verá que si se descuida, tú no irás tras ella sino que tienes muchas opciones para elegir. Además, inviertes la ecuación, pues es ella la que pareciera quedar en la friendzone. Ahora tú eres ese juguete que el niño ha descuidado pero que ahora teme que se lo quiten. Ahora sí que eres especial para ella, porque esa incertidumbre será lo que la mueva a tener más detalles para mantenerte a su lado. En un juego de guerra se pierden batallas o has seguido estos consejos al pie de la letra. O has cambiado tu mentalidad de vasallo a la de rey conquistador, te has adueñado del curso de tu propia vida, te has llenado de seguridad y confianza en ti mismo. O te has dado cuenta de que ella no es la única y que hay otras mucho más atractivas y hasta más interesantes que esa de la que estás tan obsesionado, y con las que podrías tener algo genial. O le has quitado a esa chica el poder de controlarte y adueñarse de todos los aspectos de tu vida. O te has convencido de que tienes todo lo que se necesita para conquistar mujeres. Pero puede que después de todo, ella no sea la persona indicada para ti. Y no es tu culpa, tampoco la de ella. En caso de que no hayas logrado gustarle, lo más sano es que te resignes y la dejes ir. Y eso no significa que debas quedarte llorando y lamentándote por esa pérdida, ni más faltaba. Grábate muy bien la siguiente frase. Un caballero nunca pierde. Debes guardar la convicción de que ella fue quien te perdió a ti, ella fue la que no quiso darse la oportunidad con un tipo que habría podido hacerla feliz, tú tenías mucho para darle, momentos increíbles que ella no aprovechó. Y si se va de tu vida, ten por seguro de que no se llevará tus esperanzas. Jamás puedes darte por vencido. En juego largo siempre hay desquite. Ahora estás hecho todo un ganador y te vas a sorprender al darte cuenta de que ella solo te despejó el camino para que mires adelante y puedas ver a esas otras mujeres que si estarán dispuestas a compartir momentos grandiosos contigo, mujeres incluso más atractivas e interesantes, dispuestas a tratarte como mereces, mujeres dispuestas a darte un lugar digno en su vida sin que tú tengas que mendigarles amor o compañía. Porque cuando las personas indicadas aparecen en tu vida, llegan sin que te esfuerces demasiado por conseguirlas. Esas personas llegan cuando tú con tus pensamientos atraes, cuando adoptas una actitud de éxito, cuando proyectas una personalidad cautivadora, cuando mantienes la frente en alto y miras al mundo con orgullo de ser el hombre que eres. No ocultes que tienes un pene. Estar en la friendzone significa que para esa chica no eres un hombre y por consiguiente, no tienes pene. Pero no debes culparla por eso, porque es algo que has causado tú mismo, consciente o inconscientemente, para no perder su amistad ni su confianza. Como te dijimos anteriormente, tú mismo cruzaste ese camino que te llevó a donde estás. Tú te anulaste a ti mismo. Puede pasar que simplemente has escondido tu amiguito desde el principio, lo has borrado por completo de la ecuación y ella ni se da por enterada que existe. También puede darse el caso de que has intentado asomarlo dentro de medio coquetearle, has tratado de ser sexual, de demostrarle a ella que eres un hombre. Pero te sucede como cuando tocas un caracol y éste se esconde en su caparazón. Al primer temor de un posible rechazo de parte de ella, escondes tu hombría y adiós intento de seducción. Sea cual sea tu caso, te has retraído, has quitado de ti todo indicio de virilidad para que ella se sienta cómoda y se abra a ti. Grave error. Es posible que por falta de carácter, te hayas adecuado a la dinámica que ella quiso desarrollar y no le pusiste tus reglas. Impulsado por una necesidad apremiante de satisfacerla en todo, de ser su apoyo, de querer estar ahí para ella, te has hecho un cero a la izquierda y sin darte cuenta te has despojado de todo lo que te identifica, incluyendo tu pene y tu sexualidad. Por supuesto, no ayuda para nada que en todos sus encuentros se dediquen a cotorrear como si fueran las mejores amigas, que te cuente chismes, que solo traten los temas que a ella le gustan, que vayan a los lugares que ella escoge o que hagan las actividades que ella decide. Quiero ir esta tarde al centro comercial a comprarme un vestido divino que vi el otro día. Ella sabe que ni siquiera tiene que pedírtelo, porque está en una zona de confort en la que se siente dueña de tu tiempo y tus acciones. Sabe que vas a hacer lo que ella diga, sin chistar. Y tú irás a acompañarla, aburriéndote como una ostra pero regocijándote en que la tienes a tu lado para admirarla solamente y cargar sus bolsas. Es posible que esa anulación de tu masculinidad sea a propósito, como una forma de hacerla sentir segura cuando está contigo. Si ella te dice es que iba en el bus y un tipo me desnudó con la mirada, ¿cuál es la respuesta de un hombre que esconde su sexualidad? Ah, es que hay pervertidos en todas partes. Y no, congraciarse con ella todo el tiempo, buscar su aprobación como si fueras su mejor amiga no es la manera de expresarle que eres un hombre y que te gustan las mujeres. La respuesta correcta sería algo que demuestre deseo sexual de tu parte, pero con su dosis de humor. Algo como pues yo te desnudaría de verdad, no solo con la mirada. Funciona perfecto y puedes medir su reacción. Si ella responde con una risita, la tienes. Si te mira raro es porque la has tomado de sorpresa y hasta ahora ha notado que eres un hombre. Así que no te rindas si la respuesta de ella no es satisfactoria y a partir de ese momento no niegues tu virilidad como si fuera motivo de vergüenza. Siéntete orgulloso de que te encantan las mujeres. Si se va, dale las gracias es posible que nada haya funcionado. Como dijimos antes, en una guerra se pierden batallas, pero eso no significa que hayas perdido la guerra. Si ella decide alejarse de ti, agradeceselo, pues te está dejando el camino libre para que hagas tu vida y disfrutes de todas aquellas cosas de las que te privaste por esa dependencia irracional a ella. Te has escapado de esa prisión que estaba acabando con tu tranquilidad y hasta con tu propia identidad. Si ella se sentía cómoda manteniéndote en la friendzone y a sabiendas de lo que sentías, ella no te respetaba y por lo tanto no te merecía. Es ella quien te perdió. Si ella no sentía nada por ti, tenía que aclarártelo desde el principio para que no te hicieras ilusiones. No dejándote en ese limbo y ese juego de ambigüedades donde no tenías idea de lo que pasaba. Si se fue, ese fue el acto más sensato que ella pudo haber hecho. Y como has cambiado el chip para convertirte en ese tipo que estimula, que atrase, que genera emociones, ella solo te ha despejado el camino para que pruebes suerte con todas las opciones que tienes por delante. Agradecele también que has ganado una experiencia valiosa para tu vida. Ya estuviste en la friendzone, ya experimentaste lo deprimente y patético que es estar ahí. Eso te debe servir para que nunca vuelvas a cometer los mismos errores que cometiste con ella cuando conozcas a otras mujeres. Después de haber tocado fondo en tus sentimientos por ella, ya lo único que te queda es salir a flote y llegar más alto. Gana experiencia te lo hemos repetido hasta el cansancio si tu no tienes una relación romántica con ella, ¿qué pacto de fidelidad estás respetando? ¿Qué te impide que tengas citas y encuentros con otras mujeres? Exacto. Nada. Nada, aparte de tu absurdo deseo de serle leal a ese amorío ficticio que solo existe en tu cabeza. Así que no lo pienses y ábrete al mundo. O deja que tus amigos te presenten a sus amigas y organicen reuniones para pasarla bien. No temas a conocer nuevas chicas e interactuar con ellas. O abre Tinder y concreta citas, ve a bares y sitios de rumba y atrévete a abordar mujeres. En Academia de Caballeros tenemos Tinder Matching y GAME, dos libros que te darán lecciones muy valiosas para concretar encuentros exitosos en sitios nocturnos y en las apps de ligue. O además de dedicar tiempo para ti y para tus metas en la vida, saca tiempo también para esas otras mujeres en tus redes sociales que seguramente han estado esperando una invitación tuya a salir. Flirtea con ellas, acuéstate con ellas. Gana experiencia seduciendo. Y todo esto por dos razones. Primero, para que hagas cancha, para que dejes de ser ese satélite opaco, abnegado, que gira alrededor de esa chica y aprendas a ser todo un hombre alfa, ese que es magnético y no necesita esforzarse para atraer a las mujeres. Y segundo, porque tienes que aprender a liberarla y liberarte. Esto te lo explicaremos con más amplitud en el apartado que viene a continuación. Réstale peso en tu mente teníamos que llegar a este capítulo porque es sumamente necesario que le quites espacio en tu cabeza. Llega un momento en que el enamoramiento del friendzoneado sobrepasa los límites de la cordura y se vuelve una obsesión, un pensamiento repetitivo. No puedes tenerla ni tienes idea de cómo hacer que ella se fije al menos un poquito en ti. Entonces, o no puedes dormir en las noches imaginando escenarios perfectos en los que ella de la nada te dice que está enamorada de ti y pueden darle inicio a esa relación apasionada que tanto has esperado. O te la pasas armando diálogos en los que tienes todas las respuestas acertadas pero que cuando llegas al momento indicado, esas palabras correctas se te quedan atascadas en la garganta. O no disfrutas ningún evento, ninguna fiesta, ningún momento con nadie más, porque todo el tiempo vives enfrascado en las conversaciones que han tenido en que pudiste decir algo y terminaste diciendo otra cosa, o pensando en las veces que pudiste expresarle tus sentimientos y dejaste que el momento pasara. Y esperas con anhelo que para el próximo encuentro si te llenes de valor para finalmente declararte. O has desistido de pasar unas semanas de vacaciones increíbles fuera de la ciudad, porque eso significaría no verla en todo ese tiempo. O no sales con otras mujeres, no tienes citas, no abres Tinder, no tienes sexo, porque eso sería como traicionar esa supuesta fidelidad que le debes a una relación que únicamente existe en tu imaginación. O además, no hay espacio en tu vida para otra mujer que no sea ella, ¿cierto? Simplemente no te nace. Y en caso de que tengas citas, estas no pasan de ser un intento inútil, porque tu mente y tus sentimientos están enteramente depositados en esa ilusión. En resumen, te has quedado frenado en vida. Es por eso que tienes que empezar a transformar tu mente para que empieces a disfrutar otras actividades. Verla y comunicarte tan seguido con ella no ayuda a que puedas dispersarte. Debes tomar tiempo en tu propia construcción personal, formar hábitos mentales sanos para que la ansiedad de verla no arruine otros momentos como los que pasas en familia o con amigos. Apasiónate por tu trabajo y por tus talentos, conoce a otras personas, aventúrate. Di que sí a esas vacaciones, di que sí a esa fiesta a la que ella no está invitada, di que sí a ese concierto, di que sí a esa cena familiar. Es así como ella poco a poco va perdiendo el control de tus pensamientos y te será más fácil para ti superarla en caso de que ella salga de tu vida. Habrás logrado independizarte emocionalmente de ella. Recuerda que obsesionarte con una sola mujer, con la que nunca has tenido nada, es una enfermedad y tienes que curarte. Sé la mejor versión de ti mismo cuando una empresa quiere generar más ventas de un producto, ¿cuál es la solución más efectiva? Muchas tratan de meterles el producto por los ojos a los potenciales clientes. Pero tú que seguramente eres un usuario asiduo de internet, sabes que ese tipo de publicidad agresiva genera rechazo. Así que ¿cuál es la mejor opción? Mejorar el producto cambia del producto lo que no funciona mucho y perfecciona lo que ya está bien. Lo hace más interesante, le da unas cualidades que lo hacen más atractivo para los compradores. Le da una nueva versión. Y así es como te debes vender tú, como la mejor versión de ti mismo. Un hombre que sabe atraer no necesita estar detrás de las mujeres para ganarse su atención. Un hombre que conecta naturalmente sabe que no tiene que convencer a las chicas, sino que tiene que ser él mismo. Ya te hemos dicho cuál es la manera de hacer tu propia vida. Ve por ello. Un hombre que se dedica a ser él mismo, a vivir por sí mismo y a disfrutar sin preocuparse por lo que una mujer pueda pensar de él, tendrá más posibilidades de gustarle a ella o incluso conocer a más mujeres para tener distintas opciones. Muestra tus cartas ha seguido obedientemente y al pie de la letra todos los pasos para hacer avances dentro de la dinámica de conquista, y sin embargo continúa rechazándote, como te mencionamos anteriormente, hay un último recurso en casos extremos, el más simple y a la vez abrirte a esa manera cuando has pasado tanto tiempo conteniéndote y tienes miedo a perderla del todo. Sin embargo, es un paso que sin duda tienes que dar, pues al haber aclarado eso, automáticamente estás fuera de la friendzone. Ya no eres más el mejor amigo, porque ahora te has convertido en un pretendiente. Es cuando le dices a esta mujer oye, aquí estoy y yo, existo. Puede que se aleje de ti definitivamente, para lo que ya tienes una solución, o puede que acepte cambiar la dinámica entre ustedes y se dé algo más que una amistad. Cuando ella sabe lo que sientes, sabe que la dinámica de amigos ha terminado. Ya sabe que no puede contarte sobre otros hombres porque lastimaría tus sentimientos. Sabes que no puede pasar mucho tiempo contigo porque estás esperando algo más. De ahí lo que suceda es que pasen a otro tipo de relación o que la pierdas. ¿Vale la pena? Claro que sí, porque estarás finalmente rompiendo la estructura de la friendzone y mostrándote tal como eres. Así de sencillo es. Estrategias con casos específicos para salir de la friendzone. Conocer el ejemplo de otras personas que han estado en la friendzone te puede ayudar a tener más luces sobre tu situación. Así también te darás cuenta de que no estás solo, de que casi todos, en algún momento de sus vidas, llegan a esa zona gris. No te preocupes ni te avergüences. Ya has llegado al final, ya sabes casi todo lo que debes hacer. Ahora debes dar el paso. El primer caso es el de un amigo de 20 años al que llamaremos Andrés. Andrés está en quinto semestre de ingeniería civil y le va muy bien en sus estudios. No se ve a sí mismo como un joven tímido, pero reconoce que a la hora de hablarle a una mujer se bloquea, no sabe de qué hablarle. Le gusta una amiga, le empezó a gustar porque llevan hablando un tiempo como amigos. Hablan de muchos temas, pero dice que a la hora de querer decirle algo lindo, se queda callado por miedo a hacerlo mal. Esa amiga es algo más para él, pero no tiene idea si la chica siente lo mismo. Y esa ansiedad de no ser correspondido, de sentirse avergonzado, el miedo de ser humillado, es lo que le impide a Andrés salirse de la friendzone. Lo que debe preguntarse Andrés es lo siguiente. ¿Realmente pasa tiempo con ella porque le cae bien o porque se siente atraído? ¿Hasta qué punto quiere seguir siendo su amigo? ¿Se la pasa a ella con él porque lo ve como alguien especial? Él no puede seguir siendo su amigo si en el fondo siente que ella es algo más. Si sabe que está en ese hueco, debe dejar de cavar. Es necesario que no la complazca constantemente, dejar de decirle cosas lindas, de tratar de ser considerado o querer siempre ganarse su afecto y aprobación. La razón por la que Andrés se siente tan nervioso al querer decirle algo sobre lo que siente es que la tiene en un pedestal. Esto ya lo evaluamos en el capítulo Evita la excesiva complacencia. Lo que él debe hacer es tratar de voltear el juego a su favor. Puede hablarle de una mujer que le guste, de una compañera de la universidad, por ejemplo. También puede decirle cosas como me gusta que seas mi amiga o te quiero como a una hermana. Es mandarla también a la friendzone, darle una cucharada de su propia medicina, hacerla sentir celos. Si ella se siente incómoda ante esas afirmaciones es porque lo ve más que como un amigo. Y si es así es momento de empezar a crear la tensión sexual entre ambos con los pasos que dimos anteriormente el contacto visual, ir aumentando el contacto físico, crear un ambiente de intimidad entre ambos. Es así como se deja de ser un hombre beta o un hombre que es percibido como poco masculino. Es así como se sale de la friendzone. El siguiente caso es el de alguien a quien llamaremos Sergio que pasó mucho tiempo detrás de una chica. Al principio, él tuvo la impresión de que esa chica sentía atracción por él, pero por timidez y esperando que ella diera el primer paso, nunca le tocó el tema, por lo que duraron mucho tiempo de amigos. Sergio pensaba que algún día las cosas se darían si iba en esa actitud, pero eso nunca sucedió. Cuando finalmente Sergio, en medio de una noche de tragos, se atrevió a declarársele por WhatsApp. La chica le confirmó que al principio había sentido atracción, pero con el tiempo prefirió tenerlo como amigo que como pareja. El error de Sergio fue dejar, desde un principio, que las cosas se dieran como una amistad. Ella pudo sentir algún tipo de atracción por el que, de haberse desarrollado, habría terminado en algo más. Con el tiempo, al no ver ningún avance de Sergio, la chica se quedó en una zona de confort de amistad. Al saber los sentimientos de Sergio ella no estaba dispuesta a salirse de ahí, ya se había habituado a verlo como amigo. Otro error de Sergio fue decirle de manera inesperada lo que sentía sin ir haciendo avances progresivos. Tal sorpresa de la nada no iba a causar una buena reacción en ella, era lógico. Sergio llevó a cabo todos los intentos posibles para que la chica lo viera de otra forma, pero le fue imposible. Ella no aceptaba sus propuestas y empezó una tensión entre ellos, al punto de que la cercanía que antes tenían se fue dañando. De algún modo ella se sentía traicionada en sus sentimientos de amistad por él y tampoco quería que él sufriera por sus negativas. En ese caso, lo mejor que pudo hacer Sergio fue tomar distancia de esa chica. Al fin y al cabo, la amistad que se había desarrollado entre ellos no era sincera de parte de él. Así que tratar de mantenerla cuando tenía unos sentimientos muy diferentes era inútil. Ahí es cuando se debe llegar al último paso si ninguno de los anteriores funciona, alejarse. Así que la mejor opción que puede tomar Sergio es decir adiós y empezar a buscar otras opciones con las que no repita los mismos errores. Pero no se trata tampoco de recomenzar. Ya Sergio tiene la experiencia a partir del error. Debe agradecerle también a esta chica que gracias a haberla conocido fue que aprendió lo que no debía hacer desde un principio. Otro caso que llamó nuestra atención es el de Mauricio. Mauricio conoció a una chica por Instagram que al instante llamó su atención y sintió que sus conversaciones creaban una conexión fuerte entre ambos. Él quiso saber si esta chica con la que se mantenía en comunicación lo veía atractivo, pues ya estaban en planes de verse en persona e ir a algún lado. Fotos y mensajes un poco picantes le dieron a entender a Mauricio que si había posibilidades de que sucediera algo. Pero cuando Mauricio le planteaba la posibilidad, esta chica no parecía estar muy entusiasmada y prefería jugar al coqueteo ambiguo. Mauricio está confundido y no sabe qué es lo que esta chica quiere de él. Finalmente tuvo un primer encuentro con ella, y aunque le pareció muy atractiva, él no se sintió motivado a establecer una cercanía y se pasaron toda la cena hablando de temas triviales. A veces sucede que las personas se sienten más cómodas coqueteando por Internet que en la vida real, pues en Internet podemos hasta inventarnos una vida y una personalidad que esconda todas nuestras inseguridades. Es por eso que personas muy tímidas se ven muy confiadas hasta para practicar el sexting, cuando en la vida real su autoestima es baja o les cuesta encontrar una pareja. Pero vamos a lo que nos concierne. Es evidente que hay un interés de parte de ambos, pero a ella le gusta jugar a lanzar mensajes ambiguos que confundan a Mauricio. Es ahí cuando él no debe tomarse las cosas tan en serio y jugar al mismo juego que ella, tratando de llevar ese coqueteo a un plano real donde el contacto físico sea la clave. Si empieza con pequeños toques en sus encuentros que con el paso de los días se vuelvan más intensos y si ella no se muestra incómoda, es posible que para Mauricio las cosas no sean imposibles. Debe seguir mostrándose seguro y no quebrarse por la confusión a la que esta chica lo ha envuelto para no cometer errores. Él debe ser quien controle el juego. Si por el contrario, esta chica no se muestra cómoda con las aproximaciones físicas de él, lo mejor que puede hacer Mauricio es romper con esa ambigüedad y poner las cartas sobre la mesa, aclararle lo que siente y preguntarle qué desea ella. Así se puede evitar una ilusión que a la larga solo va a atraer tristeza. Si ella responde que su interés es amistad, ahí es cuando Mauricio puede decidir si lo mejor es alejarse de ella para no caer en la friendzone. Un cuarto caso que nos llegó es el de Nicolás y es un caso bastante atípico. Él conoció a una chica a través de Facebook e hicieron buenas migas. La chica se mostró desde un principio muy interesada ante la propuesta de Nicolás de verse, así que a los pocos días se pusieron cita en un café. La conversación fluyó muy bien y al final de la cita, se despidieron con un beso. Este no parecería ser un caso de friendzone, pero vayamos hasta el final. Pasadas una semana saliendo, todo iba muy bien. La atracción física era evidente. Nicolás y la chica se tenían ganas y tuvieron relaciones sexuales. Nicolás estaba empezando a sentir cosas muy fuertes por esta chica, aunque hubiera pasado poco tiempo desde que se conocieron. A él le pareció que ella estaba sintiendo lo mismo y decidió confesarle sus sentimientos. Pasado esto, la actitud de la chica con él empezó a cambiar. Ya sus encuentros eran menos seguidos y la chica de veces prefería otros planes a estar con él. Llegó el día en que la chica se animó a contarle a Nicolás que en realidad no estaba preparada para una relación y que lo mejor era que tomaran distancia y fueran amigos. La pregunta es qué pasó aquí. El problema de Nicolás fue asumir. Él asumió que porque la química entre ellos fluía, ella estaba conectada 100% con él y estaba sintiendo ese mismo enamoramiento que él. Ahora. ¿Fue un problema que Nicolás se le declarara? No, pero creemos que él debió tomarse un tiempo en ese proceso erótico para construir un vínculo más sólido y luego tocar algo tan serio como la posibilidad de ser novios. Ese afán por querer ser algo, a veces muestra una necesidad apremiante de una relación. A veces, por tener las expectativas demasiado altas, nos perdemos de experiencias gratificantes como el buen sexo y la química que él tenía con esta chica. Y recuerda que ya hemos hablado de que no debes mostrarte demasiado urgido porque se vuelve aburrido. Lo que puede hacer Nicolás en este caso es tratar de empezar los pasos de cero, si quiere volver a intentarlo con esta chica. Si hay atracción sexual entre los dos, es posible que con el tiempo ocurra algo más. Solo debe poner en práctica los pasos que hemos expuesto desde cero. Ya tienes los pasos que se necesitan para salir de una vez de ese agujero oscuro que es la friendzone y para que nunca vuelvas a estar ahí. No nos cansaremos de repetirte que lo más importante es ser un hombre con mentalidad de ganador y que mereces rodearte de mujeres que te respeten, que no te vean como un vasallo. Pero esa misma percepción la logras tú con tu seguridad personal. No debes convencer a nadie, tu propia actitud debe ser convincente. Eres tú quien debe estimular y generar emociones en las mujeres que pasan cerca de ti. Actitud. Seguridad. Confianza. Esas tres son las palabras claves para que de ahora en adelante te conviertas en el tipo atractivo y exitoso que cualquier mujer desearía tener. Muchos éxitos. Sonido. Gracias.